Ajá, señores, damas y caballeros, primero comience por casa si quiere viajar por el mundo, para que conozca la movilidad, si tú tienes un carrito, dice yo quiero viajar, porque hay gente, eso lo tienes que tener en la sangre, si no lo tienes en la sangre, mejor quedate en tu casa mirando televisión, pero si lo tienes en la sangre, lárgate por favor, te vas a vivir la vida, en este momento me encuentro con un boliviano, brasileño, peruano, chileno, argentino, de todos los países, Él está aquí, un gran amigo, que viva Sudamérica, el hombre es nacido en Brasil, firmado en Bolivia y adoptado en Argentina, o sea, las hijas hermosas son bolivianas, ay mira quién está aquí, bebé, ay, hola Chudubé, ay, estamos, ay, y habla portugués, Él es la familia Barbosa, verdad, acá está, mira sus hijas hermosas, él solamente, él es chacletero, en Perú dicen chacletero, porque tiene pura hija, aquí también dice, yo también soy chacletero, porque tengo pura hija, pero hacemos hijas hermosas, Hacemos, hacemos hijas hermosas, él es su sobrino, mira las otras figas ahí, bebé, a ver, es la casula, casula, Camila, 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 y tú como te llamas? Adriano, Adriano, y el bebé? Estife, 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 ¿cómo te llamas? Yo Sabrina, y el bebé? Cadú, 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 ¿qué pasó? Cadú, ¿qué pasó? Cadú, ¿y usted cómo se llama? Yo me llamo Cadú, oye, él es, no, se llama Javier Regalado Kiojo, y hermano, ¿este qué es? Este no, ¿este qué es? 20 bolivianos, 20 bolivianos, bolivianos, ¿cuántos? El que vale 12 reales, 12 reales, 12 reales, ah, obrigado, eh, mira, está viniendo plata de todo el mundo, sigan, americanos, vengan, dándole dinero en dólares, oye, obrigado hermano, A mí me gusta mucho porque ahí está mi whatsapp en la tarjeta que te vi. ¿Dónde te fijas la tarjeta? ¿Y mi tarjeta? No, Robben, ¿eh? La sendaria del bebé. Y sabes qué, acá a la vuelta está mi whatsapp. Él solito vino y me dijo, toma. Quiero acotar algo. Yo siempre cuando ando viajando, ya tengo como cinco años, jamás llamé a la gente. O sea, yo nunca, ¡eh! ¡Venga! ¡Venga mi cara! Yo todo lo dejo a que la gente tenga mucha libertad. O sea, que ellos no se sientan obligados. Estoy hablando en español porque él habla más español que portugués. ¿Y sabes qué? Me ha gustado muy, mucho. ¿Pueden lavarse? ¿Pueden, pueden? Entonces, ¿cómo te sientes que estás lavándote en la casa? ¡Ay, cabrón, Fabiana, gastando su agua! No, no, no. ¡Ahí, vamos, lavá, lavá! Mire, señores, señores, use la voz, use la voz, use la voz. Ahí, saca lo bonito. ¿Y tiene el grito? ¡Ahí está, mira! ¿Ariana, no? Fabiana. Fabiana, Fabiana. Ahí, la hija. Ah, es que yo ando con la bebé y el pediatra mucho me pide que no ande con la mano cochina. Entonces, yo tengo que estar lavándome la mano cada rato. Y esto es un jabón muy especial. Entonces, me tiene la mano, huele rico. ¿Me entiendes? Ahorita, bueno. Casi lo voy a su semana. Ah, está bien, no hay problema. Eh, escucha, me siento contento de estar aquí. Muchas gracias, mañana voy a estar en Bolivia. Anda, anda, anda. ¿Qué pasa? Anda, anda. Mañana voy a Bolivia porque a mi hija le gustan mucho los parques. Hay unos parques preciosos. Ay, ay. Así que voy a ir a los grifos para saludarlos porque no me pueden dar gasolina, me fijaron. No le dan, no le dan, no le dan. Eso es lo único malo. Dirigentes, políticos, bolivianos, por favor, mire. El señor hace turismo, nos divierte. Anda con una maravilla que es esta peta que estamos enamorados. Esa es Cusquiña, mira. Cuidado. Eso casi es excepcional, por favor. Vendan combustible. Seamos amables con el mundo. Gracias. Oye, papi, ¿cuánto cuesta la rafelina allá? Cuesta tres bolivianos con setenta y cuatro centavos. ¿El litro? El litro. El litro. O sea, aquí yo tengo, aquí daría para que compre seis litros. Seis litros? Ah. Pero a mí no me van a vender. No van a vender, lamentablemente no te van a vender porque allá se ocupa una tarjeta que le decimos Besisa. Ay, ay. Es controlada la gasolina, no te van a vender. Van a vender los contrabandistas, pero no te aconsejo, mejor no. Les voy a comprar Pidín. Mejor aquí, Ipiranga. 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 Entonces, señores, señores, mi hija está que se divierte ahí. Muchas gracias. Pero ahorita aprovechando, amigos de Bolivia, gobierno de transición, por favor. En esos casos, excepcionalmente vendamos gasolina. Seamos acogedores. Gracias. Un mensaje a la conciencia con el hermano Pablo. El agua está solo botando. No, tranquila, tranquila. No, está que lava la mano. Ella piensa que está que botan el agua por la afuera. Está que se lava la mano. Ya. Había una señora que vino, estaba que se lavaba la mano. Y yo escuché. Señora, no, señora, no esté abriendo el caño por la afuera. Me estoy lavando la mano. Tu jabón huele muy rico. Ah, ya, sí, la vamos a lavar. No se vaya a lavar con el que está al fondo. Porque ese es para lavar los platos. Y se le va a quemar la mano. Mejor lavese con el primero. Pero deja, lávate la mano. No, yo le he visto. Tiene un olor rico. O sea, ese es para el plato. No, ese es para la mano. Ese es para la mano. Sí. Vamos a hacerle, vamos a darle gasto. Vamos a darle gasto. Oye, muchas gracias. Ahí está. Chalom, ven, mi amor. ¿Solo tienes una bebé? ¿Solo, Chalom? Y la otra se llama Perú. Acá está acá adentro. Una, Perú se llama la bebé. Perú, acá es pavo, ¿no? Ah, aquí está Perú. Sí. Ella se llama Perú. Ah, aquí está Perú. Oye, mi hermano. Entonces, ahí en esa tarjeta que te di, está mi WhatsApp. En esa tarjeta. Yo mañana le voy a tener un chip. Ya. Ahí vamos a estar en contacto. Para estar con... Yo estoy viajando, me estoy yendo para... hacer un proyecto de acá. Puede estar... Ya, 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 Chalom. Calma, 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 calma. Es la tarjeta de quién es ese, creo que... Es la mía. No, no, Chalom, es de él. Ahora, saluda. Saluda, saluda, saluda. Hola. Hola, Chumel. Ya, 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 ya no. Ya no, ya no. A ver, a ver, a ver, saluda, saluda. Hola. 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 Y ya está. Ay, creo que mi hija se va a quedar aquí. Mira, ya va a humectar la familia. Hola. Hola. En portugués, en portugués. No habla nada. Eso sí que no te va a arreglar. Hola. 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 Oye, gente, estamos contentos. Gracias a Dios. Hermano, un gusto. ¿Qué es lo que nos ven? Sí, mi amor. Gracias a Dios por conocer gente maravillosa. Muchas gracias a ustedes. No solamente de Brasil, sino de Bolivia. Mañana voy a estar por ahí, si Dios lo quiere, un pasado. Pero vamos a estar ahí, porque tengo muchos amigos ahí en Bolivia. Así que vamos a pasar para allá. Y otra vez me apego a la fusquina. Vamos ahí. Dios la bendiga, gente. Bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.